En otras noticias, el expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle fue demandado ante el 23 juzgado civil de Santiago por una deuda superior a los 53 millones de pesos reclamada por la empresa Inversiones para el Desarrollo. Según da cuenta el documento, este está dirigido en contra del ex jefe de Estado porque actuó como deudor solidario en un préstamo que solicitó su hermano Francisco para hacer sobrevivir a la empresa donde administraba los bienes de la familia. Esta es la primera vez que el embajador plenipotenciario para el Asia-Pacífico de Sebastián Piñera se ve involucrado en una causa judicial por cobros de dinero. Desde que el pasado 16 de agosto, Francisco Frei se autodenunciara ante la Fiscalía. En ese momento y a través de un escrito de cuatro páginas, reconoció que sus manejos financieros fraudulentos derivaron en millonarias pérdidas y deudas que finalmente no pudo cubrir, cometiendo por ende el delito de estafa. La indagatoria ha puesto sobre la mesa muchas dudas. La principal es si Eduardo Frei supo del descalabro financiero mucho antes que su hermano confesara los hechos. Al respecto, el ex jefe de Estado ha sostenido que siempre confió en Francisco y que por esa razón le había entregado un poder amplio para manejar el vehículo de inversión, desligándose de cualquier responsabilidad.